Te revestiré en mi humildad. Diciembre 26, 2015. El Señor está con nosotros. Así, el Señor comenzó esta noche, para todos mis amados, sé que este tiempo de espera es difícil para todos ustedes. La incertidumbre nunca es agradable, pero permíteme que te llene de mi amor cada día y caminar en busca de oportunidades para derramarla sobre los demás. De esta manera usted no se aburrirá o se pondrán ansiosos, sino mantenerse renovados, alerta y por encima de todo, mantener el aceite en sus lámparas. Sé que algunos de ustedes quieren noticias. Por favor, ahogar ese deseo y estar atentos a mí. La noticia no hace más que confundir. Estén atentos a mí, hacerme compañía y caminar haciendo el bien. De esa manera, no te tomará por sorpresa y usted tendrá más que suficiente aceite en su lámpara, en esa hora fatídica. Examine en sus corazones, su conciencia y comportamiento, pero no obsesionarse con ella. Más bien, tomar un vistazo, donde se ve mal, arrepentirse y pedir la gracia para superarse a sí mismo. Te digo la verdad, el único enemigo real que tienes es a ti mismo. Conquistarse a sí mismo y los otros enemigos del exterior no obtendrán ningún punto de apoyo. Aunque cosas desagradables te ocurran, tu respuesta caritativa, les cerrará la puerta en la cara del enemigo, ya que buscan iniciar una raíz de amargura o resentimiento. Por encima de todo, mantener la dulzura del alma y el enemigo de afuera se frustrara. Las cosas no saldrán como ellos quieren, y les causará confusión y frustración constante. Cuando mires a tu alrededor a aquellos que no saben lo que está a punto de suceder, no permitas que el orgullo entre, no menosprecies a nadie. Más bien, si ese pensamiento entra en tu mente, de inmediato aplastarlo, diciendo toda la virtud que esa persona tiene que usted no tiene. Y si usted tiene un momento difícil conceder la virtud en ellos, imagínese si usted es criado en un ambiente de drogas y violencia, donde su madre se prostituye a sí misma por drogas y donde están diferentes hombres abusados y que te odian, donde es pobre y nunca tuvo comida decente para comer o ropa de abrigo. Imagínese quince años de eso y qué tipo de persona no serías. Cada alma que traigo al mundo tiene una cantidad de gracia que los acompaña. Algunos de los que han nacido en familias donde hay santidad tienen sesenta de gracia. Otras personas que nacieron con prostitutas y drogadictos que vinieron a este mundo tienen sólo seis de gracia. No se trata de la cantidad de gracia que di para empezar, pero sí lo que hizo con ellos lo que cuenta. ¿Cómo se traduce? Una mujer que sabe que es manipuladora y astuta, es así por una razón. Ella comenzó su vida con medios inadecuados, y para sobrevivir tenía que ser astuta. Algunos podrían ser completos delincuentes, robando, violando y destruyendo todo lo que puedan tener en sus manos. Que ella es sólo un poco astuta, bueno, eso no es nada comparado con lo que los demonios querían convertirle como la tentaron y se burlaban. Pero ella usó esos seis de gracia, ella tomó la decisión de ser mayormente honesta y hacer el bien a los demás. Mientras que otros, criados en un buen hogar, con una educación universitaria, egoístas, orgullosos y albergan resentimiento hacia los pobres. No han podido utilizar los treinta de gracia que se le dio. Porque sin amor, no tienes nada. ¿Debe haber una razón de por qué le darías a uno más que otro de gracia? Eso por ahora debe seguir siendo un misterio, pero se dará a conocerle usted un día. Baste decir, que soy un Dios justo y que todo en el cielo se ordena por la perfección. Siempre puedes encontrar la manera de elevar a los demás por encima de sí mismo. Aunque yo era igual a Dios, no me consideré igual a Dios como cosa que aferrarme. No vine a este mundo nacido en la nobleza. Yo preferí a los pobres, los sencillos y humildes para ser mis padres y compañeros. El único apóstol bien educado fue quien me traicionó. Eso debería decirte algo. Los fariseos me rechazaban, porque ellos estaban buscando nobleza, poder mundano y medios. De esta manera, fui reconocido fácilmente por los pobres, los sinceros y los humildes. Pero no había nada en mí para atraer a la nobleza y clase. Más bien, para ellos yo era simplemente un carpintero de Nazaret, y después de todo, ¿pudo salir algo bueno de Nazaret? Así que ya ves, yo prefería la humildad, el anonimato, para no hacer ningún caso al mundo. Y estoy perfeccionando a mi novia en estos rasgos, ya que protegen el alma y la hacen un digno compañero de mí. Y no es que usted deba buscar esto, refiriéndose a tener un origen humilde, pero al final usted será más amado de su pequeñez de tu grandeza. Sí, quiero que mis novias, mis amados, para elevar a los demás por encima de sí mismos, en sus pensamientos y acciones. No verbalmente, quiero que tomen el último lugar, para ser los más bajos y buscar el interés de los otros en lugar de los suyos. ¿Tarea difícil? Para algunos, sí. ¿Por falta de gracia? No, yo lo estoy proporcionando como estas palabras se reciben en sus corazones, cuando usted dice hagas en mí según tu voluntad esta gracia se le da y está echando raíces en su corazón. Usted encontrará en esta práctica, que usted tiene muchos fallos en contra de otros, ricos, pobres, cojos, todo será un reto para usted. Y algo bueno de esto. Todos sus pensamientos en el cielo serán revelados. Purifica tu corazón ahora, y no estarás en shock cuando tus pensamientos sean revelados. Estos son los toques finales, mis queridos. Brillarás como las estrellas en el firmamento. Ve ahora y pongan sus corazones en él. Yo estoy con vosotros. Que esta nueva gracia, esta nueva raíz tome bendición, en lo profundo de sus corazones y dará a luz.